Estamos buscando a la señora María Altagracia Salcedo, acá en Juan López, abajo. ¿Cómo está usted, doña María? ¿Cómo sigue? Yo no me siento bien. Dígame una cosa, María. ¿Con quién usted se está atendiendo? Yo me estaba atendiendo con Aver Santana. Pero el doctor me ha puesto mucho precepto para resolver mi caso. Porque él dice que con esta anemia que yo tengo, yo no me puedo operar. Pero el problema es que él no me indica nada para que me suba la hemoglobina. ¿De qué es que usted padece? ¿Cuál es su enfermedad? Yo tengo cáncer. Yo tengo un tumor en el ovario izquierdo. En el ovario izquierdo, que no me deja del dolor tan grande. Y el doctor me dice a mí que yo tengo que subir la anemia por mí misma. Y yo por mí misma, yo no puedo subir esta anemia porque es que yo no puedo comer porque la comida yo no la tolero. De la anemia tan grande. ¿Y qué les recetaron? No, este... ¿No le ha recetado pastillas, inyecciones o algo? No, yo tuve que ir a Santiago porque el tumor me dañó un riñón. Y al dañar mi riñón, el doctor de Santiago me dijo a mí que me pusieran un ferrún. A ver si yo... ¿Y eso qué es? ¿Es ferrún? Ferrún, eso es unas inyecciones que van a ir más muscular. ¿Y usted la compró? No, yo no la he comprado todavía. Yo no tengo para comprarla. ¿Y cuánto cuesta la inyección más o menos? Yo no lo sé decir porque yo no he ido a preguntar. ¿Y cuál es el próximo paso que usted va a dar? A mí me refirieron a un médico en la Coromina, en la plaza de la Coromina, en Quintanplanta, para que él me trate.